Todas tus preguntas se asemejan todo de mi seguimiento en la mañana de hoy. Yo me reúno todos los días con mi equipo de trabajo y dije ya, ya, que acaben ya de salir los incentivos. He dicho antes y lo voy a repetir. Primero quiero una rifa, una premiación de gran envergadura para todos los que se han vacunado. ¿Por qué? Quiero ser justo, o sea, que haya algún tipo de premio para los que se vacunaron. Pero, por otro lado, sí quiero que hayan actividades particulares. No es esto para todos. Actividades particulares en las cuales se va a hacer un pago, se le va a hacer un pago a todo el que se vacune. Esas son actividades particulares. Se asemeja a las que tuvimos con la premiación que dieron resultado, pues es lo mismo. Pero yo le pido a todos que no esperen por ese pago. Porque cada día que pasa y alguien no se ha vacunado, esa vida está en riesgo y está también poniendo en riesgo a los temas. Y eso no está bien. O sea, que se vacune, que entonces después ponemos otra premiación para los que se han vacunado. Pero no me esperen vacunarse porque vayamos a hacer algunas actividades en las que sí va a mediar un pago. El pago no va a ser un pago así de gran cantidad. O sea, el presidente Biden sugirió que se hicieran ese tipo de actividades pagando 100 dólares por vacunación. Y eso es lo que aquí se pudiera hacer en algún momento. Y yo estoy diciendo, vamos a hacerlo ya.